Hay una cuenta en Twitter que se llama elchirincircoTV Hay una cuenta ElchirincircoTV Que se llama, que ha quedado retratada Hay una autozasca de Pedrerol Con el tema Bale Lo que decía de Gareth Bale De dos años para acá Y lo que dice ahora, hace dos años Como dice Florentino, desde el cariño 2015, año 2015 Ya estamos con otra campañita Ahora le toca a Gareth Bale De los autores de Benzema Es un empanao Son los mismos, sí Los que llamaban a francés Benzema No caigáis en la trampa Quienes le critican, están localizados Hacedme caso Volverán a quedar muy pronto retratados A ver Año 2015, ¿seguimos en el año 2015? No, 16 Vamos a avanzar Sí, porque no sabes que Como yo lo hago lápiz Que tú lo sabes que yo lo hago lápiz Esto fue 2015, 2016 Cuántas campañas en contra Qué campañas tan miserables Pero Bale ha callado Ha callado y ha seguido trabajando Trabajando para ser mejor Puede hacer historia en el Real Madrid Y el Balón de Oro, la espera Lo conseguirá, sí Lo conseguirá Se pese a quien le pese 2017 Hace unos días Hace unos días Atención Normal que piten a Bale ¿Dónde estaba ayer? ¿Qué hizo? Nada Hay que hablar con Bale Hay que hablar con Bale seriamente Y si alguien pone 100 kilos No hay que pensárselo Se le vende Y se le dice Thank you Porque gracias No lo va a entender ¿Qué compromiso ha demostrado Bale Desde que llegó? Ninguno Si no habla ni papa de español Lleva cuatro años Y no sabe decir Ni buenos días Ni buenas tardes Muy buenas noches A ver, Florentino Un poco Florentino Pero vamos a ver ¿Qué es lo que toca este año? O sea, machacar a Pedrerol Porque el suyo Es el único programa Donde no estáis trincando O sea, viene usted aquí A defender a Pedrerol, ¿no? Hombre, por supuesto Tú, Juanma Estás en cuatro Maldini en el otro lado Fouto Antoñito Ruiz En gol Con Manolo Lama Joseba Están cero O sea, por eso No sois tan recorrosos Porque O sea, vais Por la presa fácil Que es Pedrerol De hecho, vosotros Solamente Vamos a ver En el programa Pedrerol solamente Colabora Un gran madrivista De vuestro equipo Como Espetón Espetón Sí Exactamente Es verdad Le tenemos ahí metido Como madrivista Cuidemos a Pedrerol Como mola el tono De Florentino Que lo está reivindicado Oye, Cope T